Los chiquilines del taller Manduca hicieron una obra increíble de arte, más allá de la temática que es de la naturaleza, muchos han utilizado residuos convirtiéndolos en recursos, porque utilizaron plásticos que eran basura para convertirlos en arte. Y ese es el mensaje que Urumepa intenta mandar, que es reciclemos, reutilicemos este plástico que está contaminando nuestras costas, nuestros mares, está dañando nuestra fauna marina. Y los chiquilines captaron perfecto el mensaje y el concepto de la consigna. Son chiquilines muy chiquitos además, es increíble la capacidad y el talento que hemos visto aquí. Así que bueno, queremos agradecer a Suselín del taller Manduca que nos convocó como ONG a Urumepa para darles un poquito la charla del tema de la contaminación plástica, de la concientización, invitarlos a ser parte de la solución de esta problemática tan grave y triste que es la contaminación plástica, pero es muy presente y lo que no se puede es no hacer nada. Entonces lo que hacemos desde Urumepa es concientizar de abajo hacia arriba. Son los niños que nos educan, que incorporan hábitos mucho más rápido que nosotros y es por ahí el camino. La problemática es gravísima y es muy difícil que mejore. Fíjate que desde que se creó el plástico, hace más de 400 años, todo el plástico creado en el mundo todavía existe de alguna forma u otra, ya sea como microplásticos, nanoplásticos que ya están en la cadena alimentaria, en los peces, en la sangre humana se han descubierto trocitos de plástico. En la Antártida ha llegado, en la alquil. O sea que esa realidad de la contaminación plástica, eso no ha mejorado. Lo que yo creo que sí ha mejorado es la conciencia y la sensación de que esto es urgente, de que lo que no se puede es no hacer nada. Entonces todo el mundo en cierta medida empieza ya sea a reducir el uso de los plásticos, reutilizar, darle una segunda vida, en fin, ser nuevamente como decimos parte de la solución y no del problema.